Hola, mi nombre es Nathalie Valentin y yo soy una Medicare Agent aquí en PowerBookage. En el día de hoy vamos a estar hablando cómo aplicar para Medicare. Quizás usted está nervioso y este tema de Medicare entendemos que es bien comprensivo. No todas las personas lo entienden muy rápido porque no es un tema fácil de entender. Pero para eso nosotros estamos aquí en PowerBookage para contestar tus preguntas y ayudarte en este proceso tan difícil. Ahora, en el video de hoy vamos a estar hablando cómo puedes aplicar para Medicare. Hay como 4 o 5 maneras que usted puede aplicar para Medicare. Vamos a empezar por la primera. La primera manera que usted puede hacer es, usted puede ir personalmente a un sitio de seguro social. ¿Verdad? Estoy tratando de buscar en mi mente cómo se dice en español. Se llama una oficina de seguro social. Vamos a decir, usted puede ir ahí directamente. Hay mucha gente que yo... Yo llevo haciendo esto desde 2015. Hay muchos clientes que me han dicho, bueno, pues hay una oficina de seguro social aquí mismo en mi calle. Y eso yo puedo ir. Y todo eso. Mi recomendación para usted es que cuando usted vaya allá, usted vaya bien temprano. Cuando le digo temprano, ¿verdad? Es a las 8 de la mañana. Ya está haciendo fila. Porque muchos de esos sitios sí lo abren ya a las 8 y hay ya gente haciendo fila. Ya cuando usted va a las 8 y media ya hay una filota, como decimos. Y pues para que usted no pierda tiempo. Ahora, si usted va a la oficina, ¿verdad? Asegúrese de que lleva todos los documentos que usted necesita, ¿verdad? Su certificado de nacimiento, su seguro social, todo eso para que usted pueda aplicar, ¿verdad? Si también se puede llevar, si usted trabaja, pues los talonarios de banco, este, del trabajo. Los talonarios de cheques. Todo para que ellos puedan validar ahí que usted, donde vive. O sea, son una carta de alguna compañía que usted paga, como el agua, la luz, todas esas cosas. Lleva todos esos documentos para que vaya preparado y aplique ahí. Ese es el paso número uno. Vamos a hablar del paso número dos. El paso número dos es, ¿verdad? Para la gente, tenemos gente que son 65 años de edad o más, que le gusta ya. Son muy hábiles con la cuestión de aplicar por computadora online. Ok? So, este, tú puedes ir directamente a, 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 seguro social. Eso es www.sss, perdón, ssa.gov. So, es g de gato o uve. So, ese es el, el website de seguro social. Ahí mismo, tú puedes chequear, este, cómo aplicar para Medicare. Ok? Y siga los links, ¿verdad? Y ahí te va a llevar exactamente dónde tú aplicas para Medicare. Este, la otra manera, ¿verdad?, de usted aplicar, es usted conseguir el número de Medicare. ¿Verdad? Eso usted lo puede conseguir online o preguntarle a cualquier agente que, ¿verdad?, que usted conozca. Usted le puede preguntar, ¿cuál es el número de Medicare? Entonces, ¿cuál es el número de seguro social? Llame ahí. Normalmente hay que esperar 45 minutos en línea. Cuando usted llame, este, una persona le va a poder ayudar, le pide su información y va a poder aplicar por teléfono. La cuarta manera de hacerlo es, eh, es que usted, pues, alguien, ¿verdad?, un agente le ayude a, a aplicar por usted, ¿verdad? O, si tiene, usted tiene un Power of Attorney, pues, alguien, alguien, otra persona que le ayude a firmar todo eso por usted, para que usted no se tenga que preocupar. Este, so, hoy hablamos cuatro cosas, ¿verdad? La otra cosa es que usted llame y le pidan una copia por, eh, por papel, por correo, te lo envían, lo llenas y lo, lo mandas para atrás. Mi recomendación para usted es que usted le pida post office al correo, que le ponga un tracking number, para que eso, si eso se pierde, pues, tu información valiosa no está perdida. Eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta, aquí, en Power Brokers, nosotros vamos a poder ayudarte. Mi nombre es Fernanda Dalí Valentín y hoy cubrimos cuatro sitios donde usted puede aplicar para Medicare. Gracias, te veo la próxima. Bye.